Hola, ¿cómo les va? Review Hotelera. Review Hotelera del Altura Suite en Santiago de Chile. En realidad, esta es la entrada por el otro lado, por la calle de la Merced. Tiene dos entradas, por esta y por el otro. Lo interesante de esto que te quería mostrar es que, mirá, al lado, pegado, está el supermercado. Pegado está el supermercado. Salí del supermercado, tan, 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 tan. Entrás a aquel edificio, que en realidad es un condominio, es un edificio de departamentos, que vamos a hacer la review. Uno de los lugares más vistos, en realidad, más comprados a través de diferentes páginas web. Bueno, le vamos a hacer la review. Yo soy Mauro, esto es Mauro Destino, y esta es la review del Altura Suite. Piso 16, acá estamos. Sí, piso 16, pasillo que nos va a llevar. Pasillo largo. Pasillo largo. Estamos en la 16, en la 1606. Bien, estamos. Bueno, ya vamos a taparte porque me gusta que vean que es costa. Es cierto, me gusta que se vean que es costa. Ahí. Entramos. Entonces dijimos, prendemos las luces, más allá de que hay muy buena luminosidad, prendemos las luces. Bueno, empezamos la recorrida. Vamos a prender esto también. Ahí está. Mira qué lindo. Esa. Bueno, muchas cosas por contarte. Primero, la barrita con las banquetas. Hay tres banquetas. Hay todo por tres. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hay todo por qué? ¿Por qué hay todo por tres? Porque en realidad está preparado para tres. Nosotros estamos yendo dentro de un rato, por eso van a ver ahí las cosas. Y ahí también. Arrancamos por la cocina. Dale. Cocina. Fíjate. La cocina tiene microondas, tiene la bacha, que está llena de cosas. ¿Sabés por qué está llena de cosas? Porque, bueno, en cierto punto, después te lo voy a contar, pero no hay limpieza. Entonces, venía limpiando todo hasta ayer que dije, no limpio más. Nos acercamos un poco. La bacha, la verdad que está buena. Siempre vas a encontrar tu esponjita y también tu detergente. Vas a tener tu pava eléctrica y también vas a tener para hacer las tostaditas. Bien. Eso, por supuesto, lo compramos nosotros. Ta, 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 ta. Porque no está. Viste que está el supermercado al lado. Bueno. Acá vos vas a tener todo lo que necesitas. El resto lo vas a encontrar en el supermercado. Te decía, microondas que funcionan muy bien. Horno. También tenés los anafes. Y el extractor que nunca aprendí a utilizarlo. No sé cómo se prende ni de dónde se prende el extractor. No sé si ande el extractor. Vengo para acá. La heladera muy piola. Heladera con... La verdad que es un congelador. La verdad funciona muy bien. Nos estamos yendo como estarán viendo y como vengo insistiendo. Tenemos al living. En el living vas a encontrar silloncito para poder dormir. Por supuesto que se hace cama muy lindo. Si son tres, por ejemplo. Enchufes por todos lados y todos los enchufes con la particularidad. Acordate. Chan, 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 chan. Ten pata redonda. ¿Bien? Perfecto. Patita redonda. Anda muy bien en internet. Algo que quiero destacarlo. Muy bueno el wifi. La vista hermosa. Muy bonita. Mirá qué linda. El Cerro Santa Lucía. Ahí. Que se puede ver. Con el castillito arriba. ¿Bien? Linda vista que la tenés tanto acá como también la tenés en la habitación. Me meto en la habitación. Habitación. Cama. La verdad que la cama es muy buena. Muy linda la cama. Cómoda. Principalmente. Después por el otro lado. Allá tenés un mueblecito. Bien. Y tenés por supuesto por este lado los placares. Tenés un placar donde vas a encontrar una sábana. Vas a encontrar algo de toallas. Por un lado. Y por el otro lado. Abrimos así. Vas a encontrar ventilador. Una tabla de planchar. ¿Cómo te va? Y alguna que otra perchita. Bien. Hay un segundo mueble. Que es este. Que lo que tiene dentro. Tan 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 tan. Es la caja de seguridad. ¿Bien? Es lo que vas a encontrar dentro. La caja de seguridad. Ok. Bien. Seguimos. Por este lado. Venimos para acá. Ah. Antes que me olvide. Televisor. Chiquito. La verdad que no lo usé. Y decodificador. Te decía. Acá tenés. Una especie de escritorio. Práctico para poner cosas. Me traje yo como de costumbre. Siempre muy útil la zapatilla. Traigan zapatillas. Que sirven un montón. Más allá de que este departamento. La verdad. Que tiene un montón. De enchufes. Montonazo de enchufes. Y. Como te decía. Vista también de acá. Sí. Vista también de acá. Ve algo bonito. Cerro Santa Lucía. La verdad que es muy bonito. Aparte. Esa parte es muy linda. De noche es muy luminoso. Está repleto de luces. El departamento es muy bueno. Por último. Vamos para el baño. Vamos para el baño. Y acá cerramos la review. Como de costumbre. Vamos a sentir un ventilador. Que bueno. Es el ventilador. Porque no tiene ventana en el baño. De alguna forma. Tenemos que expulsar los olores. Y la. También la humedad. Del baño. Inodoro. Sin. Por supuesto. Sin vider. No hay vider. Ni tampoco papel higiénico. Como te digo. Ahora te voy a contar la historia del papel higiénico. Bañera. Perfecto. Tenemos acá. La ducha es buenísima. La presión de la ducha es buenísima. Sí. Muy buena. Muy buena. Después tenemos los toallones. Muy importante. Hay shampoo. Y hay jabón. Esto está. Y también había un jaboncito. Eso está. Esto no está. Esto olvídate. Pero esto está. Y fue muy útil. Y después acá. Unos artefactos de limpieza. Y demás. Que. El cálculo debe ser de la gente. Que después. Procede a la limpieza. Por último. Acá estamos. Ajá. Mirá. El. Cha-chan, cha-chan. Cha-chan, cha-chan. Oh. Sí. El secador de pelo. No me salió el secador de pelo. ¿Cómo está ahí? Bueno. Cerramos. Pará porque esto es importante. Ahí está. Esto es muy importante. Cerramos la review. Comentarios. Muchos. La verdad que comentarios muchos. Cerramos como es costumbre en el baño. Ya es un clásico. Cerrar la review en el baño. Quiero dejar algunas cosas en claro. La primera. No es un hotel. Ni tampoco es un condominio con servicios. Es un departamento lo que estás alquilando. La recepción está por la calle. Por una de las calles. Puedes entrar por cualquiera de las dos al edificio. Pero por una. Que es la que siempre te figura. Es por la que vas a ir. Ahí vas a hacer el check-in. Te van a dar la llave al departamento. Y te van a decir. Estás por tu cuenta. Bien. Y estás por tu cuenta en serio. No es chiste. Es como si fuera tu casa. Vas a entrar y vas a tener dos rollos de papel higiénico. Vas a tener un juego de toallas. Vas a tener un juego de sábanas. Y no te van a hacer la cama nunca. No te van a limpiar las sábanas nunca. No te van a cambiar las sábanas nunca. Ni las toallas. Ni nada. Arreglatela como si fuera tu casa. Bien. Si te quedaste sin papel higiénico. Bueno. Tenés el supermercado al lado. ¿Ok? Eso tenelo muy en claro. Es una casa. No tenés servicio de nada. Como casa es muy linda. Muy linda. El edificio es muy lindo. Los vecinos son piolas. La verdad que. Es un edificio. Que tranquilamente puede estar por Airbnb. Pero. Lo de gestionar una empresa. Que lo tracciona como si fuera. Pues no sé. Un hotel. Pero es la única diferencia que hay. Con el departamento de Airbnb. El precio la verdad que es muy bueno. Hay que reconocerlo. Y por eso uno está acá. No. Por eso uno está acá. Cosas que no me gustaron. Bueno. Lo primero que no me gustó. Que me parece terrible. Pero me parece terrible. Uno entiende que. En Chile. Las temperaturas. Son. Bajas. Bien. En eso estamos todos de acuerdo. En Chile las temperaturas son bajas. No puede no haber calefacción. Lo único que había era un caloventor. Lo único que había era un caloventor. ¿Podés mostrar el caloventor? Yo no puedo entender. Porque. A ver. En este tipo de países. O puede ser también en Argentina. Principalmente en la parte sur. Hace más frío que calor. Entonces. Que no haya calefacción en este edificio. O mejor dicho. En este departamento. Un caloventor. Te digo. Decí que tuvimos temperaturas más o menos. Piolas. Pero si llegas a venir acá en julio. Con. No sé. Cinco grados bajo cero. Que puedo hacer tranquilamente. Seis también. Caloventor. No hay otra cosa. Caloventor. Yo te soy sincero. Yo julio. Acá no vengo. Con caloventor. No vengo. No vengo. Tuvimos suerte. Te repito. Igual a la noche se ponía frío. Y. Me da un té. Queda a tu criterio. Cada uno después tiene sus gustos. Y me decís. No. Yo con el frío me llevo bárbaro. Bien. Perfecto. Yo la verdad es que con el frío no. Me llevo bárbaro. Y la del caloventor. Me pareció malísimo. En un departamento tan lindo. No tiene calefacción. En un lugar que hace frío. Que no tenga medida. No sé. No sé. Un aire acondicionado. Digo. Bueno. Hace un mes calor en todo el año. Dos meses calor en todo el año. Ya está. Hace más frío. ¿Vale? Bueno. No. La segunda cuestión. La verdad que teniendo la cocina. Y pinta. Es muy bueno el. ¿Cómo se llama? El extractor. Porque la verdad que pinta un extractor. Muy bueno. No sé. No supe cómo prenderlo. No hay una tecla para prender el extractor. Te digo. Me voy a ir de acá. Y voy a ir a preguntar. ¿Cómo se prende el extractor? Voy a dejar la llave y voy a preguntar. ¿Cómo se prende el extractor? Si alguno viene a la altura. Por favor. Cuando entren. Pregúntenle. El extractor. ¿De dónde se prende? Y también pregúntenle. Si hay algún departamento que tenga calefacción. Porque por ahí. En este. En el 1606. No tiene. Pero por ahí en otro. Que alquilan. Tiene calefacción. Pregúntenle. Pero. También pregúntenle. ¿Cómo prender el extractor? Porque no supe cómo prender el extractor. ¿Me pueden mostrar la parte del extractor? Fíjate. Miramos. Repasamos todo. No. No tiene tecla. No tiene nada. La del extractor. Es rara. Abro la parte de arriba del mueble. Sigo el cable. Nada. Me fijo a ver si corro las cosas. Me fijo a ver si tiene tecla. Nada. No hay tecla. No sé cómo se prende. Yo me voy a ir y voy a preguntar cómo se prende. Porque no me quiero quedar con la duda. Por ende. Como resumen. La atención de los pibes de primera. La verdad llegamos y nos guardaron las valijas. Quiero destacarlo. Y nos atendieron muy bien. Volvimos. Nos dieron la llave. Entramos. No tuvimos ningún problema. Tuvimos sí un solo problema. Porque habían cambiado los carteles. Pero se solucionó rápido. Durante la entrada. Vos tenés torre A. Torre B. Y habían sacado la A y B. Nos mandamos a la torre A. Y en realidad era la torre B. Y casi nos mandamos a Macanón. Pero bueno. No fue problema de ellos. Y no fue problema. De que no estaban los carteles puestos. Y porque justo estaban pintando el hall. Nada. Cosas que pasan. Después. El wifi anda bárbaro. La zona me gustó mucho. La zona es una zona muy linda. Porque Bellas Artes. Más allá de que es el centro. Y como que está un poquito retirada. Y la verdad que me pareció muy agradable. Muy agradable. El entorno es lindo. Está cerquita del Cerro Santa Lucía. Muy pintoresco. Hay barcitos. A la noche hay una movida interesante. Y demás. Como alternativa a otro tipo de zonas. Como zonas. La verdad que me gustó. Me pareció muy interesante. Y para recomendar. Con estación de subte a una cuadra. Y media nada más. Que eso es un punto. Muy bueno. Estación de subte a una cuadra y media. Y supermercado al lado. Combo demoledor. Y fantástico. Bien. ¿Cuándo vendría yo acá? Simple. Verano. Otoño. Primavera. Invierno. No lo piso. Porque sin calefacción no lo piso igual. Repito. Sería interesante que por ahí manden un mensaje. Pregunten. Che. En todos los departamentos no hay calefacción. Y solamente hay. ¿Por qué? Y porque por ahí a mí me tocó este. Que justamente este no tenía calefacción. Bien. Pregunten. Por las dudas. Y sáquense. Sáquense esa duda. Después el resto. Creo que lo vieron todo. Cualquier cuestión. Cualquier pregunta. Ya saben. En el box. Me dejan la pregunta que quieren. Yo respondo todo. Se suscriben. Al canal. Si les sirvió el video. Bueno. Le ponen por supuesto un me gusta. Que me sirve. Me sirve un montón. Si queda algo más. Por contar. Y por. O que se me haya olvidado. Seguramente ves el comentario. En el cajón. Había muchos temas para desarrollar. Y me parecía interesante. Repito. En invierno no vengo. Y principalmente. ¿Sabes por qué? Porque pienso. Está bien. Pienso si tuviera un hijo. ¿No? Y de repente digo. Mirá. Voy a un lugar donde hace frío. Tengo una criatura. Somos tres. No sé. El nene es chico. Y me tengo que venir a un departamento. Donde. No hay calefacción. No. Directamente no. A mí entendería mi gusto. Después el resto. Puedo hacer. Lo que quiera. Cerramos. Bueno. Confirmo. No hay calefacción. Bien. Lo único que está. Es el caloventor. Fijate como me estoy yendo abrigado. Fijate nada. Te la tiro como data. Y supuestamente. El extractor. Tiene una especie de botoncito. En el chasis frontal. Que es el que habilitaría. Una especie de. En realidad tiene una tapita. Le bajarías la tapita. Y ahí tendría los dos botones. De luz. Y también de. De arranque. Del extractor. Preguntá. ¿Dónde es? Porque la verdad yo no la encontré. Y no me di cuenta de bajarle. Si es que había eso. No sé manejar el extractor. Terrible. Terrible. Y lo busqué. Pero bueno. Queda para vos. Para tu viaje. Ahora sí. Cerramos. Abrazo para todos. Abrazo para todos. Abrazo para todos. Abrazo para todos.